El fin de semana fue detenido el ex procurador Murillo Carán por la creación de la verdad histórica. También se conoció que el AFGR señala al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, preguntarle, bueno, de también haber participado en esta creación de la verdad histórica, preguntarle qué opina de esto, también preguntarle, los muchachos de la normal Ayotzinapa están pidiendo la detención del expresidente Peña Nieto, quieren que la justicia también lo alcance a él, preguntarle qué opina también de esto, si usted considera que el presidente Peña Nieto pudo haber estado ajeno a todo lo que estaba sucediendo cuando ocurrió la desaparición de los muchachos y cuando se estaba armando la verdad histórica y preguntarle sobre Tomás Herón, cuándo podría estar aquí sobre el proceso de extradición para enfrentar a los cargos sobre Ayotzinapa. Bueno, yo pienso que debe de tenerse en cuenta que son dos acciones, lo que tiene que ver con la desaparición, el lamentable sacrificio de los estudiantes que ya se tiene en el informe, pues una versión de lo sucedido de esa noche, quiénes participaron y los horrores que se cometieron. Entonces, esa es una parte, ya en el informe se narra lo sucedido y se tiene una lista de los implicados. Aclaro que este informe está disponible con todos sus anexos porque di la instrucción de que se transparentara todo, se conociera todo. La segunda parte tiene que ver con la actitud de las autoridades, de cómo los que no habían participado, con los que no habían participado, de una u otra forma se pusieron de acuerdo para ocultar los hechos, que ya es lo que se conoce como la fabricación de la llamada verdad histórica, de cómo presentaron las cosas, cómo mintieron. De ahí intervinieron también funcionarios públicos. En el informe se habla de cómo fraguaron, de cómo tramaron todo esto, quiénes participaron, quiénes son los responsables de haber mentido y de haber dado una versión que no corresponde a lo que sucedió. Con todas las implicaciones, el cómo fueron armando toda esta falsedad, incluso torturando personas, fabricando declaraciones. Entonces, esa es la otra parte. Pero no hay que olvidar la primera, son dos. Yo le voy a pedir a Alejandro Encinas que a mediados de semana esté aquí, porque informó de manera amplia, pero hace falta aclarar bien y hablar sobre lo sustancial para que no quede ninguna duda. En el caso del procurador Murillo Cara, su detención independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa. De acuerdo a el informe y a la investigación de la fiscalía, él sostiene, a ver si pones, esto es lo que dice el fiscal cuando le estamos informando a los padres. ¿Ya? Frente a la magnitud de los delitos cometidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el Ejecutivo federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del Estado de Guerrero y a sus policías municipales que eran parcialmente responsables. Pero la dinámica de lo que había ocurrido que era imposible ocultar se salió de su control y fue en ese momento cuando el procurador general de la República Jesús M se presentó ante los medios y señaló lo siguiente estamos preparando un equipo de investigación se trasladará el jefe de la agencia de seguridad y su servidor que seremos los responsables directos de esta investigación ante esa afirmación pero a ver ¿por qué no repites eso? a veces es que quiero que eso a ver los delitos cometidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala el Ejecutivo Federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del Estado de Guerrero y a sus policías municipales que eran parcialmente responsables pero la dinámica de lo que había ocurrido que era imposible ocultar se salió de su control y fue en ese momento cuando el Procurador General de la República Jesús M se presentó ante los medios y señaló lo siguiente estamos preparando un equipo de investigación se trasladará el jefe de la agencia de seguridad y su servidor que seremos los responsables directos de esta investigación ante esa afirmación ahora hemos podido demostrar con pruebas ya judicializadas que el propósito evidente de quienes habían asumido tal compromiso era el de engañar a la población para encubrir lo ocurrido y eludir las responsabilidades de autoridades federales y locales coludidas adjudicando la brutalidad sucedida sólo a policías locales de Iguala, Cocula y Huitzuco quienes entregaron a los estudiantes masacrados a uno de los carteles que se disputaban el control de las drogas de esa ciudad para lograr lo anterior los que se hicieron responsables de esa investigación cometieron un número incalculable de abusos torturas y presiones para obtener las confesiones de dichos policías adjudicándoles todas las responsabilidades que sus superiores estaban buscando eludir para después inventar la supuesta verdad histórica que señalaba que todos los estudiantes habían sido incinerados en el basureo de Cocula para así concluir el caso y cerrarlo definitivamente el proyecto de complicidad y encubrimiento movió todas sus redes mediáticas para lograr que ese asunto terminara y se cerrara al haber sido supuestamente quemados los jóvenes estudiantes y al tener como únicos responsables a los miembros de esas policías locales y a sus cómplices del crimen organizado ¿está claro o no? Sí, habla también de la responsabilidad del Ejecutivo o sea, dice el Ejecutivo Federal en este sentido presidente esta petición que hacen los alumnos de la normal ¿podría proceder? ¿Qué opina usted de que se fuera detenido también el expresidente Peña Nieto? Sí, yo quería que este fragmento se conociera porque existe la prueba es pública hubo una conferencia de prensa lo que está haciendo el fiscal es citando lo que dijo el procurador en ese entonces nosotros somos responsables y creo que se refiere al otro señor a Tomás Herón que era eso es son los dos que asumen la responsabilidad de acuerdo de acuerdo al fiscal toda la información sobre esto correspondió investigarla a una comisión que se creó y se tienen todas las pruebas entonces cuando se me informó de cómo se habían realizado estos hechos el informe que está en el internet hay que leerlo habla de los responsables y hay una relatoría de todo lo que va sucediendo día con día quienes intervienen y en ese informe la comisión menciona los nombres de los responsables y ese informe con todos los anexos se presentan a la fiscalía y ya es la fiscalía la que está procediendo solicitando órdenes de aprehensión al poder judicial a los jueces que son los que van a impartir justicia es un proceso que ya inició si la fiscalía o los jueces determinan de que hay otros implicados ellos lo van a decidir en absoluta libertad lo mismo si en las declaraciones de los implicados presuntos responsables aparecen nuevas versiones más información todo eso se va a tomar en cuenta por los jueces recuerden que los implicados tienen abogados defensores vivimos un auténtico estado de derecho y las autoridades tienen que sostener con pruebas sus acusaciones es un proceso ahora estamos ante una situación inédita porque se pensaba que quienes cometían delitos en nombre del estado gozaban de impunidad y eso ya se terminó eso era antes ahora el estado ha sido alejado de ser el principal violador de derechos humanos y ese es un cambio importante aunque no les guste a los conservadores y a los que apoyaban estas atrocidades a los que apoyaban este régimen autoritario y corrupto que todavía lo están apoyando porque todo esto se fue creando como un monstruo con el apoyo de los medios de información e intelectuales alcahuetes todo con honrosas excepciones pero se llegó al extremo de hacer montajes de torturar en la televisión entonces claro que hay una gran corresponsabilidad de muchos pero los que participaron de manera directa pues son los que están siendo juzgados la investigación no se cierra pero no nos podíamos quedar así imagínense yo recuerdo que en la campaña de Estados Unidos la candidata al partido demócrata la señora Clinton no sé si sabía lo que había pasado pero llegó a declarar llegó a decir si yo fuese mexicano no descansaría hasta conocer la verdad sobre el asunto de los jóvenes desaparecidos con toda razón pero el que un extranjero sostenga eso nos avergüence de esa manera nos afecta como pueblo como nación como gobierno no por eso la instrucción fue vamos a que se conozcan los hechos y que no haya impunidad gracias nada más por último sobre la extradición de Tomás Herón cómo va cuánto podría estar aquí se está haciendo pues la investigación no puedo dar detalles pero sí le voy a pedir a Alejandro Encinas de que venga y les informe y les quiero pedir también yo sé que ustedes ya lo hicieron pero me gustaría decirle a pues todo el que tenga posibilidad de hacerlo que tenga acceso al internet que busque los expedientes que no es en vano leer todo lo acontecido porque este es uno de los hechos más vergonzosos lamentables dolorosos en la historia reciente del país